Hola muchachos, en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio referido al tema de situaciones deportivas. Dice así, ¿no? Pedro nota en una tabla los goles a favor, goles en contra de tres equipos que se enfrentaron entre sí en un torneo local. Tenemos ahí los equipos Bravo, Latino y Morenos. Pedro me dice, se olvidó llenar una casilla. ¿Esta es la casilla que se olvidó? Tal como se muestra el gráfico. ¿Cuál fue el resultado de latinos y morenos en ese orden? Debo determinar el resultado del partido entre estos dos equipos, latinos y morenos. Muy bien, para ello vamos a recordar lo que conocemos como una propiedad muy importante. Sabemos que en una información estadística a través de una tabla, los goles a favor y goles en contra en totalidad deben ser los mismos. En consecuencia, si nosotros advertimos dos, los goles en contra resulta ser ocho. Y los goles a favor deben ser también ocho. Por lo tanto, deducimos que la información que falta se completa con dos. Dos. Muy bien. A partir de ahí entonces vamos a determinar el resultado entre partido morenos y latinos. La situación clave es esta. Vemos que el equipo Bravo no ha recibido ningún gol en contra. Bueno, eso significa que entonces ni morenos ni latinos le propinaron goles al equipo Bravo. Ahora, sacando la cuenta, entre morenos y latinos tienen tres goles a favor. ¿No es cierto? Entre morenos y latinos hay tres goles a favor. Pero esos tres goles en total entre los dos equipos, ninguno fueron propinados al equipo Bravo. Eso significa que entonces esos tres goles se produjeron en el único partido que disputaron los dos, latinos y morenos. Por lo tanto, tenemos acá el partido entre latinos y morenos. Los goles que se produjeron. Ahí tenemos. Estos goles fueron en total tres. Tres goles. Pero aún más podemos mencionar que latinos ha hecho dos goles en todo el torneo. Esos dos goles ninguno fueron a Bravo. Eso significa pues que los dos goles fueron a morenos. Entonces latinos ha hecho dos goles a morenos. Y morenos hizo un gol en todo el torneo. Bueno, ese gol ninguno fue a Bravo. Por lo tanto, fue producto de este partido. En consecuencia, tenemos el resultado entre latinos y morenos, dos a uno. Tal es así, entonces, ¿qué resultado sería dos a uno? Esa sería la respuesta. Y ahí tenemos. Continuando con el tema de situaciones deportivas, vamos ahora a desarrollar un ejercicio que también nos va a permitir seguir viendo las particularidades que tiene este tipo de ejercicios. Ya tenemos tres equipos y una mayor cantidad de información. Tenemos acá como informaciones partidos jugados, partidos ganados, partidos perdidos, partidos empatados, goles a favor, goles en contra. Vamos a enterarnos de la pregunta. Me dice, en tres equipos de fútbol disputan un torneo de una sola rueda. Cada equipo juega una sola vez contra los otros. Eso significa, pues, que Alianza jugó una sola vez con cada uno de ellos. Igualmente, Bois ha jugado una sola vez con el resto, lo mismo Cristal. Me dice, ahora, se muestra una tabla de posiciones con algunos datos de dicho torneo. Ahí están los datos. ¿Cuál fue el resultado del partido entre Alianza versus Cristal? Muy bien. Vamos a desarrollar la pregunta, ¿ya? Como pueden ver, la cantidad de datos que tenemos ya no es lo suficiente como para poder ser optimista y plantear una vez por todas la solución. Ahora tenemos que descubrir algunas cositas. Vamos a ver si llenamos la tabla con las condiciones dadas, ¿sí? Bien, primero, debido a que son tres equipos y cada equipo juega contra los otros dos, quiere decir que cada uno de ellos ha jugado dos partidos. Por lo tanto, completamos, Alianza jugó dos partidos, Bois jugó dos partidos y Cristal también ha jugado dos partidos. Muy bien. Ahora, podemos notar que Bois ha ganado dos partidos. Quiere decir que sus dos partidos los ha ganado. Entonces, no tienen ningún partido perdido, ningún partido empatado. A ver, vamos a continuar con respecto a las condiciones. Con respecto a Alianza, ¿cuántos partidos habrá ganado? ¿Cuántos partidos empató? Ahora vamos a deducirlo por acá. Cristal empató un partido. Ese partido que empató Cristal no pudo haber sido con Bois porque Bois ha ganado dos partidos. Entonces, Cristal habrá empatado con el equipo de Alianza. ¿No es cierto? Entonces, Alianza tiene un empate y ese único empate lo logró con Cristal. Muy bien. Bueno, hasta ahí vamos a ver si es suficiente. Los goles tampoco no puedo continuar porque me faltan todavía. Bueno, ahora sí, vamos a determinar cada uno de los tres partidos, ¿ya? A ver. Veamos. Voy a verificar el partido desarrollado entre Bois versus Alianza. El partido entre Bois versus Sporting Cristal. Y finalmente el partido Alianza versus Bois. Y justamente, acá me están preguntando el partido Alianza versus Cristal. ¿No es cierto? Alianza versus Bois, Alianza versus Cristal. Ya está. Listo. Veamos. En primer lugar, notamos acá un dato que es clave. Bois ganó sus dos partidos. Entonces, vamos a señalar. Por haber ganado Bois sus dos partidos, entonces, vamos a indicar que este partido lo ha ganado Bois. Así es. Esos dos partidos los ganó Bois. Pero el partido entre Alianza con Cristal fue empate. Ya. Acá fue empate. Estamos denotando así, ¿ya? Empate. Muy bien. Ya. Fíjense que Bois tiene dos goles a favor. Se entiende que los dos goles a favor lo habrán servido para tener triunfos, ¿no? Como tiene dos partidos ganados Bois y ha hecho dos goles simplemente en todo el torneo. Debo entender entonces que los partidos que ha ganado Bois deben ser de uno a cero. No alcanza para otro resultado. ¿No es cierto? Por sus dos goles. Entonces, Bois habrá ganado acá uno a cero. El otro partido uno a cero. Con las justas, Bois ha completado dos goles, tal como se indica en el torneo. Bien. Ahora voy a analizar el partido entre Alianza y Cristal. Vemos que Alianza ha realizado tres goles en todo el torneo. No tiene ni un gol en este partido. Por tanto, los tres goles denotados por Alianza habrá sucedido en este partido. Y como fue empate, por lo tanto, entonces, Cristal también debió haber hecho tres goles. Por lo tanto, si la pregunta es cuál fue el resultado en el partido Alianza versus Cristal, ese partido habrá terminado entonces tres a tres. Ahí tenemos entonces el resultado en el partido efectuado con los equipos Alianza versus Cristal. Ese es todo. Bien, chicos. En estos momentos estamos frente a un ejercicio, ya un tanto de mayor envergadura, por las condiciones que tiene. Pero, sin embargo, vamos a procurar establecer alguna solución práctica referido al tema en sí. Me dice la pregunta, luego de la primera rueda de un torneo de fútbol, se muestra la tabla de posiciones. Esta es la tabla de posiciones. Y me dice todavía además que falta desarrollarse un partido. Según esto, ¿a qué equipo le ganó el equipo Cantolau? Muy bien. Como podemos ver, ya es una tabla que nos, a veces no, nos genera cierto temor a afrontarlo por la cantidad de datos que se tiene. Bien, si contamos la cantidad de equipos, vamos a encontrar siete equipos, ¿no es cierto? Pero específicamente me piden a quién le ganó Cantolau. Entonces voy a centrar mi atención justamente en determinar la respuesta. ¿A quién le ganó Cantolau? Ya. Este equipo, Cantolau, debió haber ganado a uno de los seis restantes. Como la interpretación de la tabla me dice, en los partidos ganados, Cantolau solamente tiene un equipo ganado. Esa es la que debo determinar. ¿A quién le ha ganado? Bien. Podemos ensayar un método de descartes. ¿Se entiende que Cantolau le debió haber ganado a uno de los seis restantes? ¿No es cierto? ¿Por qué mejor no descartamos? ¿Sí? Cada vez. Porque ahí tenemos información suficiente para hacer ello. Por ejemplo, en primer lugar, yo puedo decir que Alianza ha ganado sus seis partidos. Eso significa que Cantolau no pudo haberle ganado a la Alianza. Y así voy a descartar. ¿Ya? En primer lugar, ya tenemos entonces que Cantolau no pudo haberle ganado a Alianza, pues que Alianza ganó seis partidos. Descarto. A la Alianza no le ganó. Pero otra cosa más. Te puedes dar cuenta que Cantolau con Huancayo tienen un partido menos que los demás. Eso quiere decir que este partido todavía no se ha jugado. El partido entre Cantolau y Huancayo aún falta por desarrollarse. En consecuencia, Cantolau no la ha podido ganar todavía a Huancayo. No se ha jugado a ese partido. Descartamos. Descartado. Muy bien. Ya sigamos avanzando. Quedan para descartar todavía cuatro equipos. Bien. Otra cosa más. Universitario ha ganado cinco partidos. Obviamente, los seis partidos perdió uno. ¿Contra quién perdió Universitario? Con Alianza. ¿No es cierto? Puesto que Alianza ganó a todos. Entonces, si Universitario ganó sus cinco partidos, ¿a quién les habrá ganado? A los cinco restantes, obviamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos. Eso significa que entonces, Universitario ganó a estos cinco equipos. En consecuencia, Cantolau no pudo haberle ganado a Universitario, ¿no? Descartamos. Universitario queda descartado también como triunfo de Cantolau. Me quedan tres equipos únicamente, para ver con quién ha resultado triunfante Cantolau. Acá hay un dato clave también. Puedes notar que Cantolau tiene dos partidos empatados. Esos dos partidos empatados, ¿con quiénes los habrá tenido? Acá tenemos las condiciones, ¿no? A ver. Debo distribuir entonces los empates. Fíjense que acá tenemos un empate, dos empates, un empate, dos empates. Bueno, yo me pregunto, ¿Cantolau habrá empatado contra Garcilaso y contra Huancayo? Puede ser. Pero eso siempre y cuando esto no sea dos, sino cero, ¿no? O sea, los únicos empates que pudo haber obtenido Cantolau debería haber sido con esta dos. Pero no es posible, pues que acá hay un equipo que ha empatado dos partidos. Entonces, hay que distribuir justamente los empates, ¿ya? ¿Cómo yo podría distribuir adecuadamente los empates entre los cuatro equipos? Garcilaso, Cantolau, Huancayo y San Martín. Bueno, entonces podemos distribuirlos así. A ver. Esos empates, ¿ah? ¿Contra quiénes? ¿O quién contra quién? Ya. Uno de los empates habrá sido entre Cantolau con San Martín, para que se gasten los empates. Entonces, esto habrá sido empate. Cantolau, entonces, habría empatado con San Martín. Ahora, ¿con quién más habría empatado Cantolau? Puede ser contra Garcilaso o contra Huancayo. ¿No es cierto? Ah, bueno, entonces ya puedo darme cuenta ya. Se entiende que el equipo San Martín tuvo dos empates. Pudo haber empatado con Huancayo o con Garcilaso. Y el otro empate fue contra Cantolau. ¿No es cierto? Eso significa que Garcilaso con Huancayo no pudieron haber empatado. Este empate debió haber sido o con Cantolau o con San Martín. Ah, muy bien. Ya, entonces, vamos a ver con quién habrá empatado Cantolau. ¿Ya? Supongamos que Cantolau empata con Huancayo, por decir. ¿No es cierto? Pero el partido con Huancayo no se ha disputado todavía. Entonces, Cantolau pudo haber empatado con Garcilaso. No hay otro. Y el otro partido con San Martín. Entonces, ya determiné. El partido de Cantolau con San Martín fue empate. Y Cantolau contra Garcilaso también fue empate. Y este empate se habrá producido, pues, entre Huancayo con San Martín. Ahí están todos los empates. Él tiene dos empates. Uno con Cantolau, otro con Huancayo. Él tiene un empate, es con San Martín. Él tiene dos empates, con Garcilaso y con San Martín. Y él tiene un empate que es con Huancayo. Ahí están los empates. Eso implica que Cantolau, que tiene dos empates, lo habrá tenido con Garcilaso y con San Martín. En consecuencia, Cantolau empató con ellos dos. No les pudo haber ganado entonces. Descartamos. Con Garcilaso y con San Martín no pudo haber sido triunfo de Cantolau, pues, lo que fue empate. En consecuencia, ¿a quién queda para poderle haberle ganado a Cantolau? A Municipal. Por consiguiente, hemos descubierto que Cantolau tuvo que haberle ganado a Municipal. Y esa sería la respuesta entonces, ¿no? Decimos respuesta. Cantolau le ganó a Municipal. ¿Qué es lo que se llama Cantolau? 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 Cantolau. Ya. Ahí tenemos entonces el resultado final. Bien, chicos. Eso sería todo por este problema. Bien, muchachos. Vamos a continuar con el desarrollo del tema situaciones deportivas. A continuación, un ejercicio que también tiene bastante importancia. Me dice. Tenemos una muestra, o se muestra una tabla con los resultados de un torneo de fulbito. Jugados a una sola rueda entre tres equipos. Vemos que los equipos son A, B y C. Y la pregunta es, ¿cuál fue el resultado en el partido B versus C? Estrictamente quiero averiguar el resultado en este partido B versus C. Aparentemente no me ayuda la cantidad de información que tengo, ¿no? Porque hay varios datos que no están consignados ahí. Pero si es posible, se puede llenar. Como por ejemplo, si son tres equipos, cada uno habrá jugado dos partidos. Por ejemplo, A jugó contra B y C y así. Entonces, puedo ir llenando si es que fuera necesario, ¿no? Cada uno habrá jugado dos partidos. Bien. Ahora, de esos dos partidos, por ejemplo, el equipo A ganó dos. Entonces, ningún partido perdido. Ningún partido empatado. Y así podríamos ir llenando si es que fuera necesario. Bien. Ahora, como me preguntan principalmente el resultado del partido B versus C. Entonces, vamos a abocarnos a ese partido específicamente. A ver. El partido B versus C. B versus C. Vamos a tomar en cuenta los goles que cada equipo ha anotado. Muy bien. Para ello, entonces, vamos a buscar que relacionar los goles. Primero, recordamos que en un torneo, cuando está clasificado según la tabla, los goles a favor, goles en contra, en total, deben ser iguales, ¿no es cierto? Por tanto, si sumamos los goles en contra, en todo el torneo, encontramos ahí 13 goles. Por consiguiente, los goles a favor también deben ser 13. Debido a que estos dos deben ser iguales. En una tabla de información como esta, deben cumplir siempre la igualdad. Ahora, ya puedo llenar entonces el espacio que queda, ¿no? 12, acá le faltaría un gol. Un gol. Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces al análisis en el partido B versus C. Si notamos B y C, los goles en total, que han anotado en el torneo, son 4. Por lo tanto, digo, entonces, ellos dos en total han anotado 4 goles. Pero debo suponer que algunos lo habrán anotado al equipo A. Sin embargo, fijándonos en el equipo A, vemos que el equipo A no ha recibido ningún gol en todo el torneo. Por lo tanto, debo suponer que entonces B versus C han anotado 4 goles. Ninguno del equipo A, por tanto, los 4 goles debieron quedarse en este partido. ¿Listo? Entonces, el partido B versus C tuvo 4 goles. Acá debió haber 4 goles. Ahora, ¿cómo se producen esos 4 goles? ¿Cuántos goles le corresponde a B y cuánto a C? Eso hay que descubrirlo. Y para ello, me fijo en este dato. Acá hay un dato que es clave. Este dato. Sabemos que B ha anotado 3 goles en todo el torneo. 3 goles. Pero esos 3 goles, ¿a quién los habrá anotado? ¿Pudo haberlos anotado al equipo A? No, por eso que el equipo A no recibió ningún gol. En consecuencia, los 3 goles que anotó B en todo el torneo habrá sido en este partido. Acá entonces B habrá anotado 3 goles. 3 goles. Listo. Pero recordamos que son 4 goles. Por consecuencia, entonces, C habrá tenido un único gol. Por consiguiente, en el partido B versus C, que es la que nos pregunta, habrá terminado 3 a 1 a favor de B. Entonces, como respuesta, ya tenemos el resultado. 3 a 1. Eso sería entonces la respuesta para esta pregunta.